hola cómo están amigones yo soy milham está en el canal milham place y tengo un videazo de blog fruits en este caso les traigo una mini colaboración con don zeta que se me ocurrió la idea más lo más pronto pero más loco pero divertido que se me pudo haber ocurrido decirle entremos una llamada de zoom y déjame probar tu triple yoru cómo va esto como saben hace un tiempo atrás en un torneo de youtubers que hizo los grabadores de blog fruit lo amén de blog fruit en lo que yo comenté con don fin por cierto si quieren ir a ver ese directo lo pueden ver después de este vídeo en donde pues don zeta ganó el torneo y ya se ganó la legendaria la mística triple yoru y dije tengo dos amigos que la tienen pero gal no sé qué anda haciendo con su vida así que le mando un mensaje a don zeta donde está déjame probar tu triple yoru te voy a pasar un link de zoom me dejas controlar tu pantalla pero como leen en el título salió mal como salió mal vamos vean el vídeo ya verán por qué nada disfruten este videazo no olviden de darle a like y suscribirse gracias a visto la triple yoru y se ha quedado re loco si pasa cada cualquiera así está flipando ya a ver mueve 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 dale 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 a ver a ver pero pero mueve bien la cámara porque que resulta difícil pon un chiflo que hay ahí déjalo con chiflo con un chiflo a la bestia 5 fps yo lo veo yo lo veo también en 5 fps a ver a ver pero pero no te deja mover bien alguito no es que me muevo súper rápido pero súper rápido creo que no creo que hasta sin shift sin shift es mejor a ver tira una habilidad tira una habilidad tira una habilidad a ver tira la zeta tira la zeta a ver qué puede ser lo peor que pase la sensibilidad es que la sensibilidad es que la sensibilidad lo tienes muy alta creo que es tuyo y es que no sabré cómo bajar la sensibilidad la bajar la de roblox pues no sé si la yo creo que la de zoom que está súper full pa mi sensibilidad tiene tres puntos tira la zeta tira la x 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 ala bueno literalmente son tres lloros en una sí sí son tres ataques de lloros corridos no sí ahí está acomodala derecho porque mientras esté derecho voy a estar bien mientras esté derecho hay que trabajar en equipo yo lo mantengo derecho la cámara y tú tiras los poderes dale 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 yo tiro las habilidades pero si sale nos van a matar porque acá hay como tres timers hay tres timers pero dale pero dales no no están en marina están todos están en marina está en marino creo que puede salir cualquier cosa cualquier cosa ya tú sabes qué hacer ponte violento de un zeta te ponen clic dale clic espacios 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 a ver baja no no o sea o sea mira o sea hay un truquito para para que vueles o sea aprieta das un espacio y apretar los tres clics a la misma vez aprieta aprieta así mira así espérate yo lo hago yo lo hago a ver a ver a ver una dos tres así una dos tres y así no sé si para moverte rápido no no para que te muevas rápido sí sí nache nache a lo voy a intentar con con de esto de su pro voy a intentar o no atacan hoy marino creo que marino son marinos son marinos qué hacen qué hacen vamos por vos vamos por vos vamos por el del avanza del avanza del avanza avanzó como que cinco pps como tan a pedacitos el zoom pa como tan a pedacitos el zoom que va a ser yo esperaba yo esperaba que esto fuera súper súper yo esperaba unos 15 fps con toda honestidad ahí está ahí ya a ver mira si te mata este boss ya es imposible que metes a alguien sí sí me di cuenta y estoy dando clic y estoy tirando al ataque no van a matar hoy tienes él en la sensibilidad muy alta si man creo que lo mejor fuera quitar mi mouse literal y que todo sólo tomamos que con sí 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 quita aquí está tomando aquí tenemos que tenemos sólo tienes control del mouse yo tendré el control del resto de las cosas básicamente y creo que es porque un ser público también para destacar con un ser privado que para mucho mejor te recuerda de clics porque yo no puse el mouse tampoco está entiendo mejor ahora si está en un punto mucho está apretando la s porque te vas por atrás ahora que no tenía control de web es que hay apretar clic o sea me muevo automáticamente es que no muevas este el mouse el mouse el mouse no muevo el mouse no muevo el mouse no muevo el mouse es que es muy raro porque me quito el control me di cuenta de eso me di cuenta de eso si me quito el control por un rato ahora 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 sí una zeta de esquí de piola por favor uy amigo hasta hasta mi windows está sufriendo y vos don zeta cómo le va a ver pero por qué por qué va para atrás no estoy aprendiendo para atrás que en los cómicos empezando desde ahora a ver cómo cómo esto nos va que posee lo que pasa tú controla tú controla dale controlo 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 una zeta uy mira está que peleas con alguien ah cuidado ya lo mataron ya lo mataron había alguien había pasado muy pasado a ver anda anda ahí mata zeta x espera uy tuxon tuxon nada más la zeta y la x se habla a ver no puedes cambiar los números qué número con vez o sea el 1 el 2 ah sí sí así cambiar de o sea cambiar de la de la yoru a ver ahí aprieto 1 espera sí 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 me permite cambiar pero me tarda me tarda a ver si a what the fuck o sea que la sensibilidad lo tienes a 50 mil no sé cómo cambiarla no uso zoom lo suficiente y no me dice cómo cambiarla tipo no me dice ataca 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 ataco dale 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 por ahí ya déjalo ya si la sensibilidad es que lo que pasa te explico para tomar control cuando tú sabes que todas veces tomas control verdad cuando cuando tú tomes control yo no o sea yo tengo que darle click para recuperar el control y eso es lo que realmente me está rematando porque cuando tan pronto lo de click te hace eso te hace lo de lo de la sensibilidad ve que te hace cinco mil cinco mil vueltas y ahí es que se cae a pedazos todos ni siquiera puedes mover la cámara what the fuck pero es mejor no poder moverla a poder moverla ahora que lo pienso espérate le he puesto a 0.001 ponelo derecho y ponelo en 0.1 otra vez 0.20 le voy a poner ya ahí está más o menos más o menos y ahora lo puse en 0.1 0.2 le puse ok esto está mucho mejor ahora sí ok el man no está en el mismo team el otro a donde se fue no había un pirata ahí pudiera jurar que había un pirata ahí a ver a ver ya ves mira cuánto de vida se quedó esos clics esos clics no has visto cuánto por cada click cuánto bajas yo vi que le bajaste diez mil de cantazo en mi pantalla le quedó poquito de vida thanks dice el otro que rata me ponía gracia estos son gringos estos son gringos y muy bien amigos espero que hayan disfrutado del video disculpen se nos olvidó hacer la despedida así que nada solo espero que hayan disfrutado un montón el video no olviden darle like no olviden suscribirse y compartir el video si es que pueden y si no igual gracias por el video hasta acá así que nada nos vemos en una próxima ocasión a ver el chigrax